Miles de guatemaltecos aprovechan esta Semana Santa para pasar en familia en provincia, sin embargo, dejan su hogar bajo recomendación quizás de algún conocido o bien solamente la dejan bajo llave sin ninguna vigilancia. Ante ello, es prudente que se tomen las medidas de seguridad, ya que los amigos de lo ajeno están a la orden del día y pueden aprovechar este periodo. Sin embargo, se presentan ya denuncias ante el Ministerio Público sobre el robo de viviendas. Para ello, nos encontramos con Julia Barrera, que nos va a estar dando detalles en torno a esta situación. Julia, coméntanos, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el reporte que tiene el evento? Gracias, Daniel. Es un gusto tenerlos aquí en el Ministerio Público y también saludar a todos los televidentes. Si bien el fenómeno de robos a viviendas se da durante todo el año, obviamente en estas fechas, que es cuando las familias dejan solas sus residencias, es cuando estos grupos delincuenciales aprovechan para cometer estos hechos ilícitos. El año pasado el Ministerio Público recibió 624 denuncias por robo de viviendas, específicamente en el área metropolitana. Y en lo que va de este año se han recibido 84 denuncias por los mismos hechos. La mayoría de estos hechos ocurren cuando las personas, como bien lo mencionaba, dejan solas sus viviendas y son casas que normalmente se encuentran a la orilla de la calle, es decir, no cuentan con una seguridad perimetral o con alguna garita de seguridad que pueda garantizarles cierta seguridad a ellos mientras ellos están ausentes de su residencia. De esa cuenta es que recomendamos que durante estas fechas, que es cuando muchas personas salen de descanso, puedan dejar a una persona en la vivienda ante cualquier eventualidad que pueda surgir y principalmente también no brindar información a personas desconocidas que no estarán en sus casas durante estas fechas. ¿Cuáles son las zonas del área metropolitana en donde más se concentran los robos de viviendas? De acuerdo con las denuncias que recibimos en el Ministerio Público, estos hechos delictivos se dan en varias zonas de la ciudad capital. Sin embargo, de acuerdo con los reportes que tenemos, son las zonas 2, 5, 12, 7, 13, 14 y 16, donde han ocurrido la mayor cantidad de estos hechos ilícitos. ¿Conocemos que a principios del año el Ministerio Público logró la desarticulación de una peligrosa red que se dedicaba a este tipo de crimen? Así es. Por eso es la recomendación que como Ministerio Público también hacemos en caso de que las personas sean víctimas de alguno de estos sucesos, que den aviso inmediatamente a las autoridades, ya sea a la Policía Nacional Civil o al mismo Ministerio Público, para que durante el procesamiento de escena se logren localizar ciertos indicios que permitirá a los fiscales ubicar a las personas responsables. En efecto, en enero de este año, el Ministerio Público desarticuló una estructura denominada Casa Sola. Su nombre obedece precisamente a que su modo de operar era precisamente cuando la residencia se quedaba sola, cuando ningún morador estaba en ella. Hay más de 10 personas ya ligadas a proceso penal. Es una estructura a la cual se le vinculan al menos 20 robos de viviendas en diferentes zonas de la ciudad capital y por eso es importante denunciar este tipo de hechos para que el Ministerio Público en este caso pueda hacer las investigaciones y de cierta manera ver si ya se trata de un fenómeno criminal debido a que en este caso concreto se logró determinar que esta estructura operó de la misma manera en cada uno de los hechos que cometió. Gracias, Julia. Y es que de esta manera el Ministerio Público invita a realizar la denuncia. Hay subregistros derivados al temor que tienen algunas familias que al llegar en este caso a su residencia encuentran las puertas rotas, los vidrios rotos, las ventanas, su casa completamente saqueada. Por lo cual es importante la denuncia para que se inicien las investigaciones y dar con los responsables. Este es mi reporte. Retornamos a Estudios Centrales. Muy buena tarde. Bien, gracias, Daniel Coyín, por esas recomendaciones. Ya escuchó usted las recomendaciones que debe tomar en cuenta al momento de trasladarse a cualquier destino y, por supuesto, poder recomendar su residencia. Y, de hecho, compañeros, estamos hablando de que se inicia prácticamente el traslado masivo prácticamente de los guatemaltecos a diferentes puntos, al oriente del país, al occidente, al sur, al norte. Pero, ¿qué pasa también con las viviendas? Muchas personas optan por quedarse en la capital para poder participar en los cortejos procesionales. De hecho, hay vecinos que no salen. Eso sería una buena opción. De hecho, también, pero hay que tomar en cuenta cierta información que se maneja en redes sociales, porque a veces se tiene mucho la costumbre de decir, vamos de vacaciones y hay una parte que se llama localización en las redes sociales que incluso pueden dar el paradero de dónde se encuentra la vivienda, de adónde va. Entonces, son detalles que tenemos que considerar. Si sale, pues no lo haga muy público también para que los ladrones no sepan que usted no va a estar en casa. Y también, si tiene vecinos, como tú lo mencionabas, que se quedan en casa, pues encarguémosles que le den una visita por ahí, que no pierdan cuidado ante cualquier situación. No, Carlitos, ¿ya le avisó usted a la vecina que va a salir? Sí, sí, sí. Ya le di las llaves también. ¿Y qué van a hacer para esta Semana Santa? Le voy a avisar a mi vecina que está conmigo.